Ya se acerca señores el gran estreno de Qué Noche y por eso ayer se realizó la alfombra roja, una celebración donde por ahí desfilamos muchísimas figuras de Telemundo y también de gran espectáculo porque mira, entre ellas estuvo Pedro Fernández, estuvo Rachel Díaz, Marisa Rodríguez, Adamari López y bueno, por supuesto, también estuve yo. Qué Noche promete cumplir grandes sueños y regalarnos momentos de muchas carcajadas, así que vamos a ver qué pasó. Qué Noche, con Angélica Valle y Raúl González estrena por fin el sábado 7 de noviembre a las 7, 6 centro por nuestra cadena Telemundo y para celebrarlo anoche tiraron la casa por la ventana en un evento donde hubo de todo. ¿Cómo están esos nervios? Horrible. Con la sensación y la desesperación de salir al aire, ya. Tengo el honor de ser el padrino de la primera emisión de Qué Noche. Qué Noche va a ser esta. Qué Noche. Qué Noche. Qué Noche con Angélica y Raúl. Este sábado 7 de noviembre a las 7 de la noche estaré compartiendo y me pondrán a hacer cosas a lo mejor que me darán mucha vergüenza, pero que también disfrutaré hacer. Siempre he sido un gran admirador de Raúl. Telemundo le apuesta a lo que nadie se atreve. Desde que yo era pequeñito siempre lo he admirado y le deseo mucha suerte. Creo que son dos seres llenos de luz. Qué bueno ahora verlo. ¿Te estás diciendo viejo? No, jamás, yo, yo. Hay parodias, sorpresas, música. Invitados, buen humor, sueños que se van a realizar. ¿Te molestaría si hicieran una parodia de Pedro Fernández? No, no, no. ¿Por qué me va a molestar? Al contrario. Estoy seguro que lo va a hacer. Te lo juro que me muero por ver cómo alguien puede imitarme. Que se llame Suelta la ropa. Es una cosa que tú dices, wow, por fin. Me gusta molestarlo porque es muy difícil. Por fin, por fin, por fin. Sí, yo creo que solamente uno sabe todas las cosas que has pasado para llegar a un punto como este. Yo sí sé las cosas por las cuales ha pasado Raúl para llegar al punto de hoy. Y también a Génica Bali, por eso lo felicito. Y estamos muy ansiosos de que llene las pantallas de Telemundo con ese humor, con esa calidez. Para la familia entera, ¿oíste? Así que no se pierdan el estreno de ¿Qué noche? El próximo sábado 7 de noviembre a las 7 de la noche. 6 centros solamente acá en tu casa de Telemundo. Magaña, ¿estuviste presente también? La verdad es que fue una noche espectacular, Bernal. Y para todos ustedes, familia, les espera el 7 de noviembre algo que no han visto nunca en una pantalla como la de Telemundo. Es una superproducción. Hay musicales, hay humor, hay grandes estrellas y sobre todo sorpresas. Muchas sorpresas como las que me llevé yo. Así que enhorabuena para toda la producción y por supuesto un beso enorme para mi Angélica Vale y un fuerte abrazo para Raúl. Que la verdad, qué buen trabajo. La verdad. La verdad.